Bueno, pues esta exposición lo que ofrece es enseñarnos la deficiencia que tenemos en la educación energética y enseñarnos las nuevas formas que tenemos, que podemos aprovechar para aprovechar nuestra energía sin rebajar nuestro confort y nuestra comodidad. Nosotros hemos intentado darle difusión a los distintos colectivos para llegar tanto a infantil, adultos como jóvenes. Han venido por aquí distintos grupos y han disfrutado de la exposición y de los talleres. La verdad es que hasta ahora todos los que han pasado por aquí nos han reconocido que es un taller muy bonito y muy eficiente en el sentido de que llega. Nuestra intención cuando sacamos este programa es, evidentemente, enseñar a las personas que en el hogar se puede mantener un confort, una comodidad sin altos consumos de energía. Y además, también lo hemos trasladado a la propia empresa, en este caso el ayuntamiento, donde los trabajadores han recibido una formación para nosotros mismos aplicarnos lo que estamos difundiendo. En este caso, reducir nuestro consumo energético, eléctrico, porque es el que mayor consumo energético y consumo de gasoil, ya que las clavefacciones también funcionan. En el ayuntamiento de la Gavia, que es verdad que estamos apostando por esto, venimos sacando concursos, licitando el combustible para los distintos centros, en este caso los colegios que digo, porque tenemos biomasa en un colegio, en el otro ya la estamos preparando para instalarla, en los dos colegios de infantil y de hija. Y, bueno, en nuestras instalaciones de deportes venimos haciendo una reducción de energía de iluminación, cambiando distintas iluminarias halógenas y tradicionales por LED. Ahora vamos a hacer también una otra actuación más fuerte para intentar, bueno, con la piscina reducir el coste de energía, manteniendo esa temperatura que necesitan los nadadores. Y, en fin, la verdad que notamos los hechos. No quiero terminar sin darle las gracias a nuestra técnico de medioambiente, que se ha esforzado bastante en que llegue a bastantes personas, a Mari Carmen, que nos expuso este taller y que vamos a seguir trabajando con ello, y a la Diputación por la aportación que a ella le corresponde.